Hoy ha sido un mal día Y para arreglarlo Te vas a surfear Metes los Bartolos en el coche Te acercas por varias playas Acabas en la que crees que tiene las mejores condiciones Has chequeado las olas No es el mejor baño de tu vida Pero para desahogarte un poco es igual ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!